el cigala y cómo tú te vas a equivocar como pachulí con la ceja con la ceja blanca que ha hecho 80 viejos yo soy el nagüero hay una pregunta que no podemos dejarla pasar antes de que usted inicie y qué hace usted con un gorro navideño en febrero mi navidad es en febrero la única vez que yo estoy picando igual que usted en diciembre usted espera carnaval para picar el año entero trabajamos por una fundación lo llaman para los programas y este año ni salió me activo a nivel, usted sabe, terrible que bueno verlo, ustedes saben que como siempre nosotros tenemos nuestras actividades carnavalescas estamos en este proceso y hemos venido para indicarle cinco cosas que son únicas en el carnaval dominicano que bien, que bueno mire, antes de usted continuar por favor, los talentos dominicanos de barrio como soy yo deben de pensarlo antes de acercarsele a uno ayer se me acercó un muchacho con un CD y me dijo, como tú tienes música en la guagua oye este tema carnavalesco para ver si en la vega lo pone como el tema del año cuando le vi el título agárrame este cacho yo le sumí lo vídeo y me preguntó por qué no, no, no tiene ciertos bemoles, usted sabe de la sustancia porque el carnaval tiene que tener grajo si no, no es el carnaval ok, ok mire, entonces las cinco cosas las cinco cosas que hay que considerar para hacer un carnaval dominicano el único carnaval, fíjese bien que no necesita ni un peso para hacer un vestuario como así o no, dígame usted que se puede gastar en los papeluses recortar periódico y pegarse eso es los papeluses sí, es verdad no hay un centavo y dígame usted qué sirve los gorilas vetidos de saco eso es empezar a arrepiar saco y ponerse una cosa arriba qué por ciento y cómo gorilas vetidos a veces se eviten de gorilas y se bajan a hablar por dentro sí sí no hemos picado nada wow y no van a dar nada y apieta ya dime de turismo no ha bajado no ha bajado sí, porque verdad porque para los quemados tampoco se gasta un peso los timados tampoco se gasta un peso y para hacer una cachuva solamente usted tiene que tener una mujercita mala así que usted sabe pero Dios mío indígena es verdad no, pero es verdad los indígenas son sacos rimpiados también ah sí y una peca de coco más rama exacto ya, ¿qué hacen cuero? la pobreza bueno, los desfiles de carnaval estaba transmitiendo por televisión y tal la carroza la comparsa porque nunca tienen para la carroza no, no, no no, no son a pie hasta ahí se ve la división social lo desbaratado van en comparsa y lo que tienen cuando van a una tarima elevada y todo y van caminando y van los taínos a las taínas y entonces dijo el presentador cuando lo vio a las taineos ya deben cubrirse pero tan grande ya evolucionan y algunos taínitos y decía cúbranse mis hijos pero taína que esto se está transmitiendo por televisión esto es familiar a propósito de todo eso hacerle un llamado al regulador no sé si ustedes conocen el regulador ¿cuál es el regulador? el regulador es un señor que lleva un trompo y él está vestido de trágico entonces él lo tira pero lo tira y luego se dan recógelo y él reguila y él se va es una trampa él es un malvete vencido él es una trampa yo no sé quién que lo maquilla porque entonces lo maquillan hay una imagen se le ve todo eso se le ve esa parte ahí antigua porque no es modelo como se usaba antes enseñando las penas mire en todos los otros carnavales la gente baila y disfruta de mujeres voluptuosas por ejemplo hay compás de la música así en Brasil por ejemplo en el de aquí si a ti nos dan dos vejigazos que tú duras tres semanas sobándote mentol tú no has pasado por el canadá y con el morado y entándote pero son una vejiga pero es increíble en Brasil tú ves ese desfile de esas mujeres hermosas sin embargo aquí las mujeres hermosas están sentadas en la tarima principal maquilladas bebiendo ojos y medio aburreo porque tampoco sí, sí, sí ni aplauden ni se paran nada, nada con un celular y dando pelos dándolo todo bueno, en el carnaval de Río por ejemplo a propósito del carnaval tienes que pagar una entrada puedes disfrutar de todo lo que es las bebidas alcohólicas pagándola claro está pero eso es básicamente lo que tú tienes que hacer entonces el carnaval de aquí tú tienes que arrancar a beber en la noche para que no se te vaya la guagua porque la guagua tú amaneces esperando que no se te vaya la guagua tú lo disfrutas mirando la guagua exacto y bebiendo y dándole quincán a ese pozo y chequeando al chofer si tú viste que se paró ¿dónde vas? hoy yo voy al baño por si acaso lo que es estamos aquí lo que es y el truco de los tigres para saber dónde tú guardas la cartera te gocean al traje cuidado que aquí andan atracando en el de adelante que bárbaro en el madrigal en el madrigal ustedes saben cuál es el madrigal te regalan collares todo tipo de atavillos van tirando esos collares van volando te caen arriba tú te pones en el cuello un collar en el de aquí hay un moreno goceando te dan cuidado con la cartera a propósito diablo ahí mismo quedó justo ahí usted debió volar usted debió volar pero usted sabe que si no ya lo había encantado vino corto de numeraciones no usted sabe no me quedó muy cerca es que él lo ve bien acuérdate que si no lees él lo ve bien yo creí que era otro oye para dos esquinas no se coge carro público eso tú lo podías caminar o maldecirme me quedó ahí mismo diablo es que justamente tú me maldices y a eso le sacamos ahí vivo y por último hasta ahí es que la tengo ya en el carnaval extranjero por ejemplo usted podrá conseguir el amor de su vida es decir si usted se planifica empieza a caerle detrás a una bella chica posiblemente usted se consiga una mujer de esas y puede conseguir incluso casarse en el de aquí si usted no controla su bebida lo que usted está bebiendo los mismos tigres lo tiran para adelante con un pájaro con un se me muere Rebeca que no te bailan ni poco ni decente y siempre se tienen que levantar la falda y a veces se levantan la falda y dicen no debito me arreglaste el carnaval traen relleno con ese cuerpo estúpido e indecente ya para concluir Manolo he traído 5 palabras taínas 5 palabras taínas del diccionario porque usted sabe que todo el mundo quiere hablar de todo y anunciar que vamos a estar el día 30 de febrero para ya cerrar el carnaval el día 30 de febrero pero no hay 30 de febrero si hay 30 de febrero el 30 de febrero estaremos en la discoteca Drácula en la morcilla de Barahona así que ya junto a Diomar y la mala en boca vacía de Tenare ahí estaremos y vamos a estar con un show muy espectacular dando pelo a la mala se va a llamar está buena está ligando ahí porque Diomar me gusta porque Diomar llora por todo tú le dices hola Diomar es lindo eso dando pelo a la mala me gusta su papá Diomar y ve dos perros haciendo acciones maritales y se le salen a la lágrima porque a eso ella le ve lo sublime a eso el amor entonces las palabras esta es muy interesante para que ustedes repitan junto conmigo después dice así la chica estaba bañándose en la piscina la chica estaba bañándose en la piscina eso en Taíno se dice en agua en agua son palabras Taína que la gente no conoce la traducción es original andaba en la calle hasta que salió preñada andaba en la calle hasta que salió preñada guayaba no sé si se entiende ok ok eso dice más fácil tenía la falda muy corta para dar esos saltos y Danielito le vio el trasero ok ok tenía la falda la falda muy alta para dar esos saltos muy corta para dar esos saltos y Danielito le vio el trasero le vio exacto tubérculo se dice tubérculo ok ok no 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 porque se dice yo te lo digo ya no lo explico no lo explico diga 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 le desbarataron el carro ay que asunto que asunto déjalo así no no aprenda déjalo así dale 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 le desbarataron el carro Michoacán ahora viene la compro un porque no me hiciste caso siga siga con el desbaratario te voy a dar una para finalizar ya 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 ya